Mañana tenemos sesión, 9 de la mañana, con algunos temas importantes para el tratamiento. Bueno, entran del ejecutivo tres expedientes de mucha relevancia para la ciudad. Uno es un convenio con Nación por Cámara de Seguridad, por un monto de 6 millones de pesos, para reforzar el actual sistema de seguridad y de videovigilancia que tiene la provincia del Chubut. En segundo lugar, entra un convenio entre municipio y Vialidad por la pavimentación de la calle Oris de Roa, entre el 25 de mayo y Capitán Murga, por 191 millones de pesos. También entra el consejero para su ratificación. Y en tercer lugar, entra un convenio ya en el marco de la ejecución del convenio Nación-Municipios por el tema de las obras del Moreira 3 y 4. Entra el primer acto administrativo que es la transferencia de la Municipalidad Agrooperativa para realizar las obras de infraestructura, energía, agua y cloacas. Necesitamos, en primer lugar, una mayoría especial para darle tratamiento sobre tablas, 7 votos en caso de que asistamos 10 concejales y concejalas. Y para la ratificación, sí, pero el ingreso sobre tablas y sus tratamientos requieren mayoría especial, que bueno, veremos si nos dan esa mayoría especial y después los votos para poder sacarlos mañana mismo. Básicamente lo que aprobaríamos sería un servicio diferente al actual, con las 5 líneas, retomando los domingos y los feriados, con más unidades que actualmente están en vigencia. Eso compensado con un boleto incrementado en 60 pesos en un primer tramo y 75 en el segundo tramo. Y con un subsidio municipal que pasa de 5 millones de pesos a 15 en lo inmediato y posteriormente cuando el boleto se reacomode en noviembre quedan 9. Nos juntamos con los bomberos la semana pasada y pudimos llegar a un punto intermedio entre las posiciones que teníamos Consejo Liberante y Bomberos. Ellos proponían una tasa final después de ida y vuelta cercana al 150%, básicamente haciendo hincapié en la renovación que precisaban de los 70 equipamientos individuales y la adquisición de alguna autobomba. No es lo que ellos pretendían, ellos pretendían más que eso, pero quedamos en dar ese incremento y posteriormente ir analizando el año que viene la evolución de ingresos y egresos.